Puebla, sonidos y discursos. Mi nombre es Hugo Cabrera, recuerda este programa de Rock y Contra Cultura. Iniciamos con nuestra primera entrevista hasta la Ciudad de México. Nos vamos con Jorge Fernández, percusionista, que lidera un proyecto. Es pocas veces, estaba platicando hace rato con él, pocas veces el percusionista que sostiene una línea rítmica en los proyectos musicales, pero pocas veces es el front, es el que está al frente, es el que dirige un proyecto. Ese es uno de esos casos. Así que, Jorge Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá con toda la bandita. Oye, Jorge, cuéntanos de este proyecto que vas a presentar ahí en El Vicio, en la Ciudad de México, que es un paisaje expreso y que tiene que ver con el café. Exacto. Tiene que ver con justamente el café expreso, expreso doble cortado, en realidad, que es así como lo tomo todo el tiempo. No tomo un poco de café, entonces me encanta expreso doble cortado. Y todas las rolas de lo que vamos a presentar en El Vicio nacen a partir de justamente un expreso doble cortado. Por eso el disco se llama Paisajes en Expreso, porque sí o sí la inspiración sale a partir de justamente primero el expreso y luego, un ejemplo, tengo una rola que se llama Expreso en el Bosque. Me fui al Bosque de los Dinamos aquí en el sur de la ciudad. Llegué en la moto, saqué mi cafecito, mi termo, mi café, tal cual el shot y para adentro todo el expreso doble cortado. Y a partir de ahí empecé justamente a escuchar lo que el Bosque tenía que decirme ese día y empecé a transcribir los sonidos, las alturas de los sonidos y ya regreso a casa para empezar con el piano y darle ya un sentido musical, vaya, un estilo musical a esos sonidos que estaba escuchando. Qué curioso este asunto de la realización del café y la música. Curiosamente me ha tocado trabajar en el eje cafetero en Colombia y hay mucha relación entre el café y la música. México es un gran productor de café, es un buen productor de café, pero que no lo ha potenciado. Y también es un gran productor de música que siento que tampoco se ha pronunciado a los niveles que puede serlo. ¿Cómo ves tú esta relación entre el café y la música? Sí, justo tiene que ver mucho, ¿no? La mayoría de mis amigos igual se toman su café en la mañana y empiezan el trabajo diario de composición. De hecho, yo ahorita me llamó mucho la atención que también vamos a salir en Radio UAP, ¿no? Y están en Puebla. Exacto, sí, sí, sí. Y justo estoy a punto de acabar mi doctorado en una universidad de allí, de Puebla. Ah, sí, ¿cuál, cuál? La Tito Puente. Ah, claro, un abrazo que está ahí en Cholula. De hecho, exactamente, justamente. Entonces, pues contento de estar aquí saludando también a la banda de Puebla, porque en realidad, como estábamos platicando, compongo ya desde hace mucho tiempo, e hice mi maestría y ahora estoy haciendo el doctorado en composición ahí en la Universidad de Puebla, fíjate. Un saludote a toda la bandita y a todos los compañeros de allí. Entonces, está padrísimo. Qué bonito, qué buenas coincidencias. Pero regresando a la pregunta con respecto a la música y el café, sí, o sea, yo realmente me... Los lugares, sobre todo donde se ve el café, por la altura, me gustan mucho. Y son climas, vaya, bastante extremos en ocasiones, dependiendo de la época del año. Y justo me gusta ir a esos lugares porque hay agua, porque hay mucho viento muchas veces. Entonces, justo la naturaleza te empieza a hablar de cosas distintas a lo que en la ciudad estoy acostumbrado a escuchar, ¿no? Por eso me gusta salir también de vez en cuando, darme dos o tres días de caminar por algún lugar, una cabaña y quedarme ahí. O ir a la playa y lo mismo, estar dos o tres días, escuchar el mar y traer muchas ideas de lo que me puede inspirar para generar todo el material que requiero para diferentes cosas, ¿no? Entonces, está padrísimo. Y sí, también coincido en que México tiene un gran café. Yo ahorita, últimamente, solo consumo café mexicano porque, curiosamente, el café colombiano lo siento más ligero que el café colombiano. Y sí, está padrísimo. O sea, el sabor del café colombiano me gusta, pero siento que es más ligero. Y ahora hago una combinación chapaneca-oaxaqueña que me encanta. Entonces, hago yo mi propia combinación 50-50 y realmente me pone en un estado de ánimo muy contento y despierto y alerta, ¿no? Entonces, es increíble esta parte del café y la música. En mi caso, sí aprovecho todo el tiempo para estar despierto. Y aparte, alguna vez un amigo me dijo que tuvo tinnitus y yo preguntando por el tinnitus, me dijeron que con café expreso disminuía el tinnitus. Sí, quién sabe por qué. Ahí, de hecho, me pasaron una documentación, según, de un estudio que sí, que había un alto índice de recuperación, o sea, de ya no escuchar el tinnitus. Estas ondas de gii, gii, del oído, ¿no? Ya sabes, a partir de tomar café diario, expreso, específicamente. Órale, qué curioso. Y bueno, y haciendo esta sin intuitura, ahora con la música y el beat colombiano y el beat mexicano. Reconocemos mucho más el beat de la cumbia en Colombia, ¿no? Pero, ¿qué tiene el beat mexicano? ¿Cómo lo podrías definir? Pues mira, yo bailo cumbia desde chiquito, la familia de mi papá es así, fiestera, fiestera, y todas las cumbias de colombianas y mexicanas estaban ahí. Los grandes grupos de cumbia de esa época, tengo 45 ahorita, entonces imagínate, bailo desde los 5 o 6 la cumbia. Y yo no encontraba diferencia con respecto a un grupo colombiano y un grupo mexicano, hasta que empecé a darme cuenta realmente en la danza. La danza y el baile, o sea, el baile sí tiene gran diferencia de las formas y los diferentes ritmos colombianos con los ritmos de cumbia tradicional mexicana también, ¿no? Entonces, la neta es que está muy padre porque también cada uno de nosotros agarra su propia identidad con respecto a estos grandes estilos de música. Y bueno, tiene que ver también con la similitud de que es influenciada por los esclavos africanos que traen al concepto americano, ¿no? Entonces ahí también pues está el vínculo del ritmo con respecto a la cumbia mexicana y a la cumbia colombiana. También la neta es que sí, sí disfruto mucho todo esto, pero sí, el folclor colombiano es inmenso con respecto a las variantes de cumbia, sobre todo en el baile, ¿no? Sí hay formas distintas de bailar la cumbia en el norte, en el sur, en el oeste, en el mar, montaña. O sea, es realmente fascinante el ver cómo cada lugar tiene su propia forma de organizar los ritmos para poder bailarlos también, ¿no? Porque pues estos ritmos son para bailar, para declamar y para hacer música, ¿no? Entonces es padrísimo, es padrísimo. Oye, qué buena plática entre ritmo y café. Tenemos muy poco tiempo, así que Jorge, nos queda que invites al público a tu presentación, que nos des todos los datos, qué vamos a escuchar ahí en el vicio, pero danos todos los datos y las redes sociales también. Perfecto, pues los invitamos a que nos acompañen este viernes 26, justamente Paisajes en Expreso, viernes 26 de abril, 21.30 horas en el Teatro Bar El Vicio, un lugar que me encanta. Y yo he trabajado ahí ya desde hace muchos, muchos años con diferentes proyectos a los cuales me han invitado. Y en esta ocasión voy a estar presentando mi música. Tengo ya el disco en cualquier plataforma en la que ustedes quieran, busquen Jorge Fernández Trío Más Voces, y ahí van a encontrar el Paisajes en Expreso. Y también vamos a estrenar un par de piezas más, estreno mundial para la bandita del vicio, de un par de rolas nuevas que estoy haciendo. Y esto es como preámbulo para el siguiente proyecto que tengo. Pero, pues en realidad, acompáñenos este viernes. Este viernes pinta muy bien. Estoy trabajando ahorita con tres cantantes. Van Claudia Arellano en la voz principal. Y tengo también a Mariana Santiago, que es la que va a presentar las dos nuevas piezas conmigo. Y también está una joven talentosa cantante llamada Alejandra Basurto, que va a acompañar en algunas de las piezas que tengo como armonizadas dentro de este material, a Claudia para poder complementar justamente estas armonías de las rolas. Y son piezas con letra algunas, y son piezas tomadas como, la voz como instrumento, como si fuera un instrumento de adjeto, al cual sin voz, pero hay otras que sí tienen letra. Entonces, pues realmente está muy diverso, porque voy desde el rock, desde el drum and bass, desde ritmos latinos, o sea, vamos pasando por diferentes lugares. Como realmente disfruto mucho esta variedad rítmica y hago un poco de todo, entonces sí le trato de dar variedad a el material que voy produciendo. Entonces, realmente no se van a aburrir. Hay baladas también, algo romántico, ya saben, la pérdida de un amor y cosas así. Y explícito en letra. Entonces, realmente sí está muy pensado para el goce y disfrute, tanto de nosotros en el escenario, como del público que recibe lo que les tenemos preparado. Entonces, esperemos mucha empatía el viernes y pues cáiganle, cáiganle también los boletos, los consiguen vía internet por si no se quieren arriesgar a no tener boletos, porque luego sí se llena. Bueno, no luego, muchas veces se llena el vicio. Entonces, si quieren aprovechar en Boletópolis, así tal cual, busquen Paisajes en el Expreso y ahí comen sus boletos. Y si no, en taquilla, mañana jueves hay dos por uno. Entonces, también pueden aprovechar esa última promoción antes ya del concierto del viernes. Y si no, repito, hay boletos en taquilla también para que nos acompañen. Y también, como son viernes de música, ya desde este inicio de año, entonces también pueden llevar a menores de edad. Lógicamente, adulto responsable. Sí, la neta es que está muy chido porque yo he estado tocando con otros dos proyectos en estos viernes ahí en el vicio y se han ido niños. Entonces, está muy chido. Sí, porque aparte es un lugar icónico de la ciudad. Es un lugar muy padre, te la pasas muy bien. Y aparte, la neta es que para los chavitos sí les llama mucho la atención este tipo de lugares. Hay que armar nuevo público, hay que armar nuevo público. Pues gracias, Jorge. Esto es Paisaje Expreso. Vamos a quedarnos escuchando Expreso en el bosque. Muchas gracias y tómate un cafecito por ahí. Pues gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Chido. Chingón. 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 Chingón.